Estás deseando verle. Vamos a ver qué nos cuenta. Alberto, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues van a ver ahora un momento terrible que ha sucedido en Colombia. Este policía estaba intentando desactivar un explosivo adherido a esa motocicleta cerca de una comisaría cuando ha visto lo que pasa. Explota por los aires. Vamos ahora a un momento un poco más ameno entre la sorpresa y el susto, el que se llevaron en Matalascañas, en Huelva. Ahí ven dos ciervos enormes corriendo detrás de un pequeño por esa zona de playa. Cuanto menos sorpresa. Susto, que se han llevado también en Estados Unidos un tiroteo dentro de una iglesia que ha acabado con dos personas fallecidas. Ahí ven numerosos agentes de la policía que consiguieron detener a ese señor que portaba un arma. Seguimos en Estados Unidos porque en Florida ha sido agonizante este rescate que están viendo en sus pantallas. Un buque de 11 personas se hundía, muchos de ellos sin chalecos salvavidas y tenían que ser rescatados de esa forma en alta mar. Pero si estas imágenes que han visto les parecen impactantes, no lo son para nada si analizamos las que van a ver. A continuación, en España, cada día suceden numerosas peleas auténticas, batallas campales en la calle en las últimas horas. Seis, vean. España se pelea. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué loco! Es en Dos Hermanas, Sevilla, esta madrugada se produce esta reyerta con varios heridos, todo en un parking de una discoteca. Dos jóvenes en el suelo están siendo agredidos y un coche descontrolado va contra ellos. La policía lo investiga. Mientras, en el País Vasco, el escándalo lo forman seis jóvenes que con palos y un cuchillo arman este altercado. No paran de dar palazos, son residentes conflictivos de un edificio. En Navarra, los vecinos no dan crédito y quieren que paren. ¡Lávaro! ¡Viene la policía, eh! Entre cadenas y objetos punzantes se produce esta disputa. Alguien se desploma y piden auxilio. ¡Oye, cojan a este muchacho! ¡Dios mío, que lo han piso! Se salda con cuatro heridos y un detenido. Lo están viendo sin piedad, a patadas y puñetazos en Huelva. Le pisan la cabeza y siguen agarrándose ellos mismos. La inseguridad ciudadana crece. A plena luz del día, en el centro de Barcelona, entre empujones y caídas, los viandantes asombrados. En Cádiz, las patadas de esta trifulca son muy evidentes. Todo en las últimas horas. Estamos en niveles altos de delincuencia.